¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y vamos a presentarle a usted a la unidad de tiempo más pequeña que ha sido medida por la ciencia moderna. Le vamos a explicar cómo se midió y por qué es muy importante. La ciencia moderna pudo desarrollarse en buena medida como consecuencia de nuestra capacidad para medir intervalos de tiempo cada vez más pequeños. La ciencia es una disciplina que nace de la filosofía. Al igual que cualquier otra escuela filosófica, la ciencia parte de una serie de principios, de una serie de ideas que se dan por buenas. Y a partir de estas ideas que uno acepta de inicio, a partir de estos axiomas, usted puede tratar de entender el mundo a su alrededor, entender la forma en la que funciona el mundo, entender la forma en la que pensamos y sentimos. La filosofía es una disciplina que pretende entender al universo y permitirnos entendernos con el universo. Y desde luego tiene un número casi infinito de vertientes de perspectivas. La ciencia, que originalmente se llamaba filosofía natural, hace del universo su materia de estudio. Cada corriente filosófica puede tener una perspectiva, una orientación diferente, estudiar distintos aspectos de nuestra personalidad, por ejemplo, o de nuestra relación con la realidad. Es apasionante y es interminable la filosofía. En el caso de la ciencia, se da por buena la existencia de una realidad por fuera de nuestra percepción. Se da por buena la existencia del mundo. Y se asume que el mundo funciona con base en reglas objetivas que se pueden describir con precisión. Estas reglas, incluso, pueden llegar a describirse con la precisión de las matemáticas. Estas reglas son universales, no son controlables por el ser humano. Y se asume, suena razonable, que estas reglas son parejas en todo el universo y en toda su historia. Como en el caso de cualquier buena escuela filosófica, todos los supuestos y todos los razonamientos de la ciencia están abiertos al escrutinio. Usted puede decidir que no quiere creer, a menos que se lo demuestren, que las reglas del universo, las reglas de la física o la química, por ejemplo, son parejas en todo el cosmos y a lo largo de todo el tiempo. Hasta que no reciba usted una demostración. Y bueno, pues sí, existen demostraciones. Cuando recibimos luz de objetos muy distantes, de galaxias increíblemente remotas que solamente se pueden distinguir con el telescopio espacial Hubble, que por encontrarse fuera de la atmósfera terrestre puede ver objetos increíblemente más tenues que los telescopios gigantes que hay en Tierra. Bueno, estas galaxias están tan remotas que su luz tardó más de 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Y resulta que a la hora de hacer pasar esa luz por un prisma o algo que actúe como un prisma, se forma un arco iris similar a los que se forman cuando hace pasar usted la luz de este poco que tengo aquí encima por un prisma. Además, las rayitas oscuras que aparecen en ese arco iris y que le dicen a usted la naturaleza de los materiales que hay entre el foco y el prisma, son iguales en la luz que viene de una galaxia distante y en la luz que viene de este foco. Este foco en este momento me está iluminando con luz que ha sido generada en un aparatito artificial que se basa en principios de la mecánica cuántica, los focos LED. La luz que viene de una galaxia ultradistante fue generada por fenómenos naturales y fue generada hace más de 13 mil millones de años y en un rincón muy remoto del universo. A pesar de eso, las dos formas de luz se comportan exactamente igual. Ese es un buen motivo para creer que efectivamente la naturaleza funciona con reglas parejas que funcionan a lo largo de toda la historia del universo y en todos los rincones del cosmos. No es una demostración, pero se aproxima a una buena demostración. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del tiempo. La ciencia empezó a tomar fuerza, nació y comenzó a tomar fuerza gracias a los experimentos que hizo Galileo Galilei. Cuando escucho uno el nombre de Galileo, uno piensa, ah, sí, observó a las estrellas y a los planetas con su telescopio y con eso demostró que la Tierra se mueve alrededor del Sol y que por eso casi lo queman. Sí, esa es parte de la historia, pero lo que realmente conmovió al mundo, lo más trascendente que hizo Galileo probablemente no fue eso, que fue muy importante, desde luego. Lo que parece ser más importante es que Galileo fue la primera persona en realizar observaciones verificables. En hacer observaciones y en describir con detalle los resultados de sus experimentos para que otras personas puedan repetirlos y convencerse de las conclusiones. En aquella época, principios del Renacimiento, bueno, cuando el Renacimiento ya llevaba algo de vuelo, todavía estaba muy vigente el pensamiento de algunos filósofos de la antigua Grecia. Aristóteles, por ejemplo, tuvo muchos aciertos con cuestiones relacionadas con las ciencias de la vida, pero metió la pata diez mil veces con la física y la astronomía, entre otras cosas. Él y otras personas con distintos razonamientos llegaron a decir que los objetos más pesados llegan más rápidamente al suelo que los ligeros. Y el motivo era que los objetos pesados son pesados porque tienen ganas de reunirse con el suelo. El argumento, el argumento desde luego es mucho más elaborado, pero más o menos llega por ahí. Galileo se pone a estudiar la forma en la que caen por una pendiente, por una tabla de madera a 45 grados, unas canicas hechas de distintos materiales. Y se da cuenta que independientemente del material que forma a la canica, el ritmo con el que la canica cae hacia el suelo es siempre el mismo. Y descubre dos cosas. Uno, que no importa de qué material se trate, todos los objetos caen al suelo con el mismo ritmo. Eso ya rompe con la de las ideas de Aristóteles. Y otra idea era que los objetos que caen hacia el suelo lo hacen a una velocidad constante. Y Galileo demostró que no, que el movimiento es acelerado. No es lo único que hizo Galileo, ni con mucho, en materia de estudiar la naturaleza del movimiento de las cosas. Pero esos estudios que hizo realmente establecieron el método científico moderno. Por primera vez en la historia alguien hacía experimentos de los que sacaba resultados sorprendentes. Y no tenía que convencer a otras personas, utilizando argumentos muy elaborados o un lenguaje muy florido, de los resultados que había obtenido. Simplemente decía, miren, yo obtuve este resultado y yo sé que esto choca con lo que todo mundo cree. Pero yo hice el experimento así, así y así. Háganlo ustedes y a ver si obtienen el mismo resultado. Y si no obtienen el mismo resultado y se enojan, pues no me echen a mí la culpa. Una cosa es que la naturaleza se comporte como se comporta. Y otra cosa es que ustedes quieran que la naturaleza se comporte de esa manera. En menos palabras, Galileo convierte a la naturaleza en el juez de los méritos de una idea. Si la idea es buena, entonces el experimento o la observación, según el caso, la apoyarán. Y si no, por buena que suene una idea, a la hora de hacer un experimento crucial o una observación crucial, la idea se va a la basura. Nuestra capacidad para hacer ciencia depende de la calidad del proceso. Con el paso de los años hemos aprendido a medir procesos naturales cada vez más finos. Por ejemplo, en el caso de la biología, inicialmente lo único que podíamos hacer era describir con palabras lo más precisas posible la estructura de un organismo. La forma de sus huesos, su tamaño general, etcétera, etcétera. Luego, con la ayuda de los microscopios, empezamos a describir elementos más finos. Con la ayuda de la genética, la biología molecular, etcétera, llegamos incluso a describir moléculas individuales. Con la ayuda de las matemáticas y la computación, estamos en mejor posición de entender el proceso de evolución a nivel molecular. Para poder ir estudiando detalles cada vez más finos de la naturaleza, no importa por qué camino vaya usted, si por la geología, la biología, la astronomía, la física, una de las herramientas cruciales para poder estudiar fenómenos cada vez más finos, cada vez más precisos, es el tiempo. La capacidad para medir con exactitud intervalos de tiempo muy pequeños. Si usted puede medir intervalos de tiempo muy pequeños, puede comenzar a estudiar, por ejemplo, la forma en la que ocurren procesos cruciales para la vida, como la división de dos células. Puede empezar a describir punto por punto, con gran precisión, con qué secuencia ocurren los procesos de la división de una célula. ¿Qué ocurre primero, qué ocurre después? En el caso de la física, usted puede describir de una manera más precisa, cada vez más exacta, la forma en la que se mueven las cosas. En el caso de la química, puede describir mejor cómo reaccionan los átomos para crear moléculas. Y cada vez que cuente usted con una herramienta para medir cosas con mayor precisión, ocurren grandes descubrimientos. Es por eso que la metrología, es una forma de ciencia aplicada, una disciplina que se dedica a desarrollar técnicas de medición cada vez más precisas, es una de las muchas cosas que hace la metrología, ha resultado crucial para el desarrollo de las ciencias. Y uno de los campos más apasionantes dentro de la metrología es la medición del tiempo, la medición exacta del tiempo. Si usted puede medir intervalos de tiempo muy pequeños y muy exactos, paradójicamente puede usted medir grandes intervalos de tiempo con gran exactitud. Por ejemplo, si tiene usted un reloj que hace tic-tac muchos millones de veces por segundo y estos tic-tacs son muy exactos, con eso usted puede construir un reloj capaz de medir con precisión el paso del tiempo a lo largo de miles de millones de años. En la actualidad, el sistema del tiempo mundial, la hora oficial mundial, es consecuencia de la colaboración de un montón de relojes atómicos, cada uno de ellos con una precisión fabulosa. El más preciso de todos es el reloj que utiliza el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, el NIST. Este reloj se atrasa o se adelanta un segundo cada 300 millones de años y están ya activando para pruebas un sistema de relojes, muchos relojes conectados en red y de alguna manera los defectos de uno los compensa a otro. Y este sistema de relojes podría medir el tiempo con tanta exactitud que si hubiera echado a andar usted este reloj al principio de la historia del universo hace más de 13.500, 730 millones de años, todavía no habría ganado ni perdido un segundo. ¿Y para qué? ¿Para qué medir el tiempo con tanta precisión? Bueno, si usted tiene un reloj atómico así de preciso, entre otras cosas, otro día se lo justifico, puede fabricar sistemas GPS mucho más precisos, puede fabricar un internet mucho más rápido, etc. Hasta hace relativamente poco lo que se podía medir con precisión eran intervalos de tiempo del orden de mil millonésimas de segundo. Imagínese lo que involucra poder dividir con precisión un segundo en mil millones de partes. Es una locura. Bueno, en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia, acaba de ser reportado el resultado de un trabajo que fue realizado en un acelerador de partículas que se encuentra en Alemania, que es bien conocido para las personas interesadas en la física. Se llama DESY, D-E-S-Y, ese es el acrónimo de Deutsches Elektronen sincrotron, es decir, el sincrotron de electrones alemán. Bueno, lo de alemán lo entendí, pero lo otro qué. Un sincrotron es un anillo hueco que tiene unos imanes especiales y que con la ayuda de algo que se parece a un horno de microondas, le inyecta usted partículas, por ejemplo, electrones que tienen carga eléctrica negativa, los mismos electrones que encuentran alrededor de todos los átomos, y leo, con la ayuda de algo parecido a un horno de microondas, le va inyectando energía a esos electrones que comienzan a moverse cada vez más rápido. Con la ayuda de unos imanes, usted se asegura que estos electrones se queden adentro del centro de este anillo hueco. Al ir acelerando los electrones, la intensidad del campo magnético tiene que aumentar, porque los electrones, como se van moviendo más rápido, figurativamente hablando, tienen más tendencia a salirse de la curva, de salirse del camino. Aumenta su inercia, aumenta su fuerza centrífuga. Ahora, yo sé que a los físicos no les gusta hablar de fuerza centrífuga, pero bueno, más o menos nos entendemos, ¿no? Una cosa que está dando vueltas alrededor de un centro experimenta una fuerza centrífuga, y si esa cosa va acelerando y se mantiene en la misma órbita, la fuerza centrífuga se hace más intensa. Lo que impide que los electrones se salgan de su camino es un campo magnético, y ese campo magnético hay que irlo intensificando según acelera usted los electrones en el interior de este anillo. En estos aceleradores muy sofisticados, el movimiento de los electrones, la velocidad de movimiento de los electrones dentro del anillo, está sincronizada con la intensidad de los campos magnéticos. Por eso a estos aparatos se les llama sincrotrones. El sincrotrón más grande del mundo, desde luego, es el LHC, el Large Hadron Collider, el gran colisionador de hadrones, que mide más de 27 kilómetros y que se encuentra una parte en Francia y otra parte en Suiza. En otros espacios le hemos platicado la extraña experiencia que involucra visitar un acelerador de partículas de este tamaño. Cuando tuvimos la oportunidad de verlo, Ángeles y un servidor, nos llamó la atención que estábamos en una oficina y nos dijeron, oye, pues ya las personas del grupo de mexicanos que trabaja allí y que ha hecho un papel excepcionalmente brillante, hay que decirlo, nos dijeron, bueno, pues vamos a visitar la parte del acelerador en la que trabajamos. Y lo siguiente que nos preguntaron es, ¿este traen sus pasaportes? Resulta, ya estábamos metidos adentro del laboratorio, pero para ir a la parte del laboratorio en donde trabajaban estas personas, había que cruzar la frontera franco-suiza y había que pasar con pasaporte. Es una maquinota gigantesca. Bueno, el DECI no es tan grande, pero incluso los aceleradores no tan grandes pueden producir resultados mucho muy interesantes. Vale la pena construir aceleradores de distintos tamaños porque incluso los aceleradores pequeños pueden ayudar a hacer trabajos muy importantes. Bueno, se han logrado medir intervalos de tiempo de femtosegundos. Esto ocurrió en 1999. El trabajo que permitió hacer esto valió un premio Nobel. Un femtosegundo es una milmillonésima de millonésima de segundo. Ese es el intervalo de tiempo más pequeño que se podía medir con precisión hasta hace poco. Resulta que en este nuevo trabajo realizado en el acelerador DECI, en el detector PETRA-3, se lograron medir repetidamente intervalos de tiempo de septosegundos con zeta. Un septosegundo es una milmillonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo. Va de nuevo. Una milmillonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo. es un punto seguido por 20 ceros y luego un número 1. Esa es la fracción de un segundo que se puede medir ahora con precisión gracias a la técnica que utilizaron estos investigadores. Lo que hicieron fue iluminar con una partícula de rayos X a un átomo. Pero cuando usted toma una molécula de hidrógeno, por ejemplo, que son dos átomos pegados y la ilumina con luz de muy alta energía, lo que sucede es que la partícula de luz golpea los electrones de la capa externa de un átomo. Los electrones y las partículas de luz que se llaman fotones son partículas hermanas, se llevan bien. Si usted acerca una a la otra se van a contestar. Algo va a pasar entre ellas. Si usted avienta una partícula de luz de la frecuencia apropiada, del color apropiado, a una molécula de hidrógeno, los electrones de la capa exterior van a absorber y luego van a expulsar la energía que recibieron en forma de un fotón. Es decir, un átomo puede absorber un fotón y al poco tiempo lo emite. Absorbe energía y luego la pierde emitiendo un fotón con energía similar a la que recibió. Esto puede variar. Un átomo puede recibir mucha energía con un fotón y luego irla eliminando por pasos, emitiendo fotones de menos energía. Pero a final de cuentas, un átomo o una molécula, cuando reciben energía, la acaban perdiendo toda exactamente, sea de un golpe o por pasos. Estos investigadores se pusieron a estudiar con la ayuda de pulsos de rayos X de ultraalta intensidad. Son pulsos de rayos X que duran un tiempo increíblemente breve, pero mientras duran pueden ser 100 millones de veces más brillantes que el Sol. Son pulsos ultracortos y ultraintensos. Avientan estos pulsos ultracortos y ultraintensos contra una nube de hidrógeno que está hecha de moléculas de hidrógeno, es decir, de grupitos de dos átomos de hidrógeno pegados unos con otros. Y lo que resulta en esto, eso es lo que dice la mecánica cuántica que debe pasar, es que una molécula absorbe un fotón, inmediatamente lo rebota y va a pegarle a otra molécula. En el proceso se va perdiendo energía, las dos moléculas acaban cargadas con energía. Es como jugar un poco al billar, pero con cositas increíblemente pequeñas. Un átomo, recuerde, tiene una diezmillonésima de milímetro. A la hora de estudiar la luz que emiten estas moléculas que han sido estimuladas por el impacto de estas partículas de luz de ultraalta energía, usted puede estimar con qué secuencia ocurrieron los procesos en el interior de estas moléculas que recibieron esa energía. Gracias a esto, fue posible establecer exactamente cuánto tiempo pasa entre que un átomo recibe esa energía, la vuelve a emitir, y esa energía de segundo uso le pega a otra molécula. El proceso duró 247 septosegundos. Fue posible medirlo con gran exactitud. Este proceso por sí mismo es interesante y ya, nada más. Lo interesante es que la tecnología que se utilizó para medir la forma en la que rebotan partículas de luz entre dos moléculas de hidrógeno se puede aplicar a procesos más precisos. Existen muchas reacciones químicas interesantísimas para la medicina, para la fabricación de pegamentos, pinturas, para la fabricación de toda clase de productos muy útiles que sabemos que se deben poder fabricar, pero que no hemos podido construir. Pinturas que son mucho más resistentes al sol y a las raspaduras, por ejemplo. Moléculas de gran valor médico que pueden bloquear a las proteínas específicas de ciertos virus. El asunto es que cuando hacemos el experimento para tratar de construir esas moléculas, de pronto no sale lo que uno espera. ¿Por qué? No sé. Puse las moléculas aquí y un momentito después ya se había formado algo que yo no esperaba. Como no puedo ver qué fue lo que pasó entre una cosa y la otra, tengo que empezar a dilucidar, imaginar, calcular, a adivinar en pocas palabras qué fue lo que salió mal. Si desarrollo una técnica que me permite ver intervalos de tiempo muy chiquitos, yo puedo ver cómo se van pegando los átomos para construir moléculas y puedo decir, ¡ay, mira! Es aquí, aquí, en donde la reacción empieza a funcionar mal. ¡Ah! ¡Ah, claro! Entonces ya sé cómo corregirlo. Es por eso que es tan valioso poder medir intervalos de tiempo mucho o muy pequeños. Y es por eso que esta noticia es especialmente valiosa. Parece una tontería poder medir intervalos de tiempo tan pequeños a quien le importa. Resulta que nos importa a todos. Y lo mismo pasa con todos los trabajos científicos. Muchas veces un trabajo científico parece ser una cosa absurda, tonta, curiosa, cuando mucho interesante y ya, pero que no tiene ningún valor práctico. La realidad es que todo el conocimiento tiene valor práctico, tarde o temprano. Si se espera usted el tiempo suficiente, todos los conocimientos científicos se convierten en tecnología que, bien utilizada, se convierte en bienestar para todos. Y para garantizar que eso pase, es necesario primero dispersar el conocimiento para que veamos qué podemos hacer con él, para que luego entre todos decidamos cómo queremos usarlo para beneficio de la comunidad. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.